garantizar que todos puedan acceder al sistema. Bogotá no puede seguir obsesionada con que el sistema tiene que ser autosostenible. Tenemos como en la inmensa mayoría de ciudades del mundo, en la inmensa mayoría, tenemos que lograr subsidio al transporte público. Lo que hay que hacer es identificar fuentes ciertas. ¿De dónde va a salir la plata para poder subsidiar eso que no era en un hueco en el sistema? Hoy, por ejemplo, estamos pagando 575 mil millones de pesos al hueco del SITP, a un contrato mal diseñado, mal implementado, que lleva a que se pierdan en Bogotá al año 575 mil millones de pesos. Estamos, en cierta forma, subsidiando un contrato mal hecho y a unos operadores por cuenta de un contrato mal hecho y no tanto al ciudadano como podríamos hacerlo. Entonces, eso y con un esfuerzo de cultura ciudadana que tiene que surgir, creo yo, de esfuerzos como los que ha hecho Medellín. Medellín construyó la cultura metro, alrededor del metro, y los ciudadanos llegaron a respetar y respetan su infraestructura en términos de transporte público. Tenemos que lograr lo mismo en Bogotá, no solamente con el metro que vamos a construir, sino con el Transmilenio. No pagar o violar ese tipo de normas no es robarle al alcalde, no es robarle al operador, es robarle a la ciudad. Entonces, tenemos que trabajar para que haya cultura ciudadana, sanción efectiva y herramientas que permitan subsidiar el transporte para ciertas poblaciones.